Tengo un cariño muy especial y una fascinación por el restaurante 716 en Bogotá. Fue allí justamente en sus mesas, en sus parrillas, en su hermoso restaurante de Usaquén, mi primer encuentro con un corte importado. No podía entender cómo alguien había sido capaz de atrapar tanta belleza, tanta jugosidad, todo ese brillo en el fugaz momento de un trozo de carne. A mí lo más importante es que la carne obtenga su jugosidad y su marmoleo. Y sigo convencido que esta experiencia, este encuentro con las cocinas de 716, me transformó y me impulsó a ser quien soy yo ahora. Eso es el verdadero poder transformador de la comida, la masa que se convierte en amor. Eso es 716 para mí.